¿Qué es la cultura? Que nos ha dejado el autor y los cuales son muy significativos para cada uno de ustedes Si quiere, vamos y síganme, acompañen por esa travesía Dando continuidad con este tema, hoy queremos hablarles cinco temas muy importantes que se destacan en este texto Para que se acabe la vaina de Huila Nospina El primero de ellos, las tradiciones El segundo, la identidad El tercero, la educación El cuarto, el nacionalismo Y por último, el territorio El tema de tradiciones es importante aclarar Que son todas aquellas costumbres que se traspasan de generación en generación Huila Nospina hace referencia en el texto que nos hemos acostumbrado a mirarnos con inferioridad Es difícil aceptarnos como colombianos La colonización se volvió traición Pensar que otras sociedades son mejores, más ilustres e importantes Y por consecuencia llevó a que Colombia perdiera sus tradiciones propias La idea del autor en el texto es resaltar lo que somos como país Y como muy bien lo define, Colombia es un país que no tiene identidad propia Las tradiciones culturales europeas Una vez la llegada de Colón Se cambian las creencias por las religiones cristianas y la lengua castellana El tiempo de esta nueva cultura europea sufre cambio Por ejemplo, la lengua castellana no es la misma que llegó a Europa Aquí tiene otra forma de nombrar las cosas Otro pensamiento y otro acento En las tradiciones culturales colombianas tenemos lo que es la música La música es parte cultural de Colombia En el libro, Huila Nospina nos recuerda esas viejas canciones que se volvieron tradición y escucharlas Como lo son los bambucos, los torbellinos, las guabinas y los pasillos En 1960 se vuelve popular la canción La Poyera Colora Una cumbia casi considerada himno nacional y es una de las canciones más emblemáticas de nuestro país En la literatura, los autores colombianos pierden credibilidad versus autores extranjeros Las tradiciones culturales norteamericanas también entraron a modificar la vida cotidiana de los colombianos En la gastronomía, una vez iniciada la era de mirar al norte la estrella polar La estrella norteamericana entra a cambiar las tradiciones de la mesa colombiana Con elementos como maicena, avena guáquer y coca cola Dice William Ospina, no hubo mesa humilde que no consumiera estos Estados Unidos es un país que día a día está en constante cambio Transforma lo cotidiano y el mundo Pero para Ospina, la América Latina nos enseña a que debemos cambiar el ser humano Sus propósitos y sus valores Buenas tardes, aquí a continuación vamos a preguntar a algunos ciudadanos que piensan sobre la identidad ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Martín Sambuja Martín, ¿tú qué opinas sobre la identidad? Yo creo que la identidad son rasgos de la personalidad que nos crean a nosotros como individuos Es algo que nos separa de los demás, que nos hace buenos Sí, mi nombre es Simón Samudio También opino parecido, pienso que la identidad es como algo que nos define Sin embargo, pues a veces se confunde también con otras cosas A veces pensamos que nuestra identidad son miedos, son máscaras, son egos Pero de pronto no, hay que mirar un poquito más profundo como en eso Hola, yo soy Santiago, Samudio Y pienso que la identidad, digamos, es como una cosa que para mí es relacionada también con la cultura que tiene Cada pueblo, cada región, cada tipo de persona Entonces, digamos que la identidad es algo que, como dice la palabra, nos identifica En el libro Para que se acabe la vaina, William Ospina argumenta muy bien que es la identidad en frente a la cultura Inicialmente, la identidad es un conjunto de características o de rasgos que tiene una persona que no diferencia de otro grupo Para William Ospina, todos los colombianos somos mestizos Aunque últimamente, para los colombianos han hecho como ese kit Han como rechazado inicialmente el mestizaje Hace miles de años, cuando los españoles llegaron a Colombia Fue cuando nació realmente nuestra identidad Cuando los españoles se mestizaron con los indios Entonces, algunos colombianos dicen que su identidad únicamente es española Otros dicen que su identidad únicamente es india Pero eso es mentira William Ospina recalca y nos dice y nos da a conocer Que todos los colombianos debemos sentirnos orgullosos de eso Por otro lado, tenemos el lenguaje, el idioma que tiene diferentes departamentos, ciudades, pueblos de Colombia El libro Para que se acabe la vaina, el que me dicen es Porque no pone para, sino para que se acabe la vaina Porque muchos ciudadanos no se aceptan O muchos ciudadanos no comparten y chocan muchísimo por eso Básicamente el concepto de nacionalismo va especialmente conectado Con una parte política gémina Y una sociedad entregada a una identidad propia adquirida Por lo tanto, William Ospina hace interar relevancia A la falta de sentimiento puro por el territorio Haciendo referencia a un estado propiamente dicho Por desafortunados acontecimientos que van desde la conquista Hasta modelos políticos y económicos Copiados de otros países Todo esto lleva a un completo descontento del pueblo Sobre sus gobernantes y sobre la sociedad misma William Ospina argumenta y se hace el mismo cuestionamiento De cómo un país puede quererse a sí mismo Si cree en el odio por los indios y negros Que son el origen inaludible de la mayoría de la población Dando a entender que nos falta mucho para aprender de los otros Y aprender de nosotros mismos Entonces se van generando ciertas ideas Con las cuales se va desarrollando el concepto de nacionalismo Las cuales son los malos gobernantes Donde ahí encontramos la corrupción, el poder, la mediocridad Luego siguen los derechos del pueblo Donde ahí podemos justificar básicamente lo que es la injusticia La violencia, las víctimas Y pues ya como por último tema encontrado Que pudimos definir Fueron las raíces Que pues en sí son Donde podemos encontrar la descendencia Las tradiciones y la cultura Y ya con estos conceptos Es donde podemos desarrollar y encontrar Lo que William Ospina quiere referirse Hacia el nacionalismo Que un modelo educativo que está diseñado únicamente Para el 10% de la población Nos dice que William Ospina Es un modelo educativo totalmente equivocado El cual no piensa en conjunto Pues solo ese 10% de los candidatos No solo pueden ser operarios de la industria Técnicos o gerentes No entiende esa compleja manera en que la sociedad Necesita de un montón de oficios De destrezas De sabidurías Sabidurías que por sí dice él Las universidades no están transmitiendo Se cuestiona entonces también William Ospina Cómo es el proceso que ha tenido Nuestra educación Durante la historia Para ello nosotros definimos Tres aspectos diferentes De lo que es esta definición El primero es el entorno familiar y social En que vive la persona Y donde crece Donde su educación siempre ha dependido De su hogar De la sociedad Y de sus rasgos Como segundo punto Tenemos las instituciones educativas El cual tiene puntos a resaltar Como lo son su protocolo de formación Su única forma de enseñar Donde no hay respeto A la opinión del estudiante Y donde nos dice Y nos parece importante El tema en que William Refuta la manera De evaluar el conocimiento Pues él dice que la memoria No es eterna Pero sí el trabajar colectivamente Como último punto Tenemos los medios de comunicación Quienes como características Tienen El hecho de que Para lucrarse Ellos publican Lo que otras personas quieren También lo es La participación del Estado Como tal En su mundo de corrupción Tratando de tapar Y no hacernos ver la realidad Y por supuesto El amarillismo Puesto que los medios de comunicación Saben Que para aumentar su rating Deben publicar únicamente O en su mayoría La violencia en nuestro país Las cosas malas Que se puedan ver El territorio Fue el que dio inicio Fue el que dio inicio A la guerra Donde siendo los indígenas Y los campesinos Los más vulnerables Se veían En un modelo Que podríamos llamar Parecido al feudalismo Donde ellos obtenían Muy poco dinero Y fue cuando Siendo la única manera De obtener poder Las armas Se alzan en armas Para poder Hacer cumplir Lo que ellos llaman Sus derechos Y es ahí donde Se han inicio Las primeras guerrillas En el país De igual manera Ya la capital Como en la actualidad Se mostraba indiferente Frente al campo Un tema Tan tan importante Por otro lado Estaba Estaba La guerra Entre partidos Los partidos Más Populares Como lo son El partido liberal Y el partido conservador Por un lado El partido conservador Queriendo mantener Todo Como se venía Entrayendo Y por el otro lado La pelea Con los liberales Queriendo meter A la fuerza El tema De la globalización La globalización Nos habla William Que no puede ser Otra cosa Que se rompan Todas esas fronteras Culturales Y todo Que se abra una puerta A conocer Los demás países Pero para esto Hay que preparar El país Para que eso No termine afectando Su cultura Su economía Y demás cosas En Colombia Siempre la tierra Ha pertenecido A unos pocos Lo que ha generado A través del tiempo Violencia Desigualdad Pobreza Desplazamientos En nuestro país Históricamente La tierra La tenencia De la tierra Siempre ha pertenecido A pocas familias A una Dos familias O a unos cuantos Según el autor William Ostina Con la concepción De Villegas En 1963 Los municipios De Sunzón Y Abejorral Solamente Pertenecian A esta familia También se evidenció Que También se evidenció Una concepción Que fue La de Burila En la cual Lo que pertenecía Al territorio De Cali Cali Buga Toro Y gran parte De los territorios De la cordillera central Pertenecían A una sola familia En 1971 A la familia De Nicolás Caicedo Es decir Buena parte Del valle del Cauca Y las tierras Del Jindío Antes de la independencia Pertenecían A una sola familia Este fenómeno Se vive Desde la independencia De los españoles Hasta hoy En día Que se evidencia La tendencia De la tierra En manos De unos cuantos Prevaleciendo Constantemente El poder La lucha Por el capitalismo Y la desigualdad Sin importar Los derechos De nuestros campesinos E indígenas Al gobierno Le ha faltado Visión de futuro Un esfuerzo Por el bienestar De los ciudadanos Y no solamente Es interés Constante En la explotación De los recursos Naturales Y aquello Que genera beneficio Para unos cuantos Si no Para toda la nación No solamente De los ciudadanos De los ciudadanos Se beneficio Para unos cuantos De los ciudadanos Gracias por ver el video.